¿Qué ha pasado con la música? Para decirlo, pero algo de eso habrá cuando llevo ya 21 años, ¿no? Entonces, regla sine qua non es mejorar, siempre hacer algo más difícil o algo que ofrezca por lo menos una, no sé, frescura, novedad. Lo que quiero lograr, por lo menos, es que yo creo que Carlos Gin ya me lo ha aportado, es modernidad, un poco esa frescura, ¿no? Que creo que le hacía falta a mi música en un momento como el que vivimos musicalmente, ¿no? Que las modas, pues, también dictaminan bastante y como a mí me gusta mucho también caminar con lo que está de tendencia, pues, Carlos era el más apropiado, ¿no? Para dármelo y creo que además lo ha demostrado, ¿no? Es un artista al que yo respeto muchísimo y que tiene esa valentía que yo aprecio mucho en un músico y estoy muy contenta con lo que ha hecho. Me involucro mucho en todo porque así lo siento, ¿no? Creo que es un poco hasta obligación, ¿no? De un artista involucrarse en todo lo que es el producto final y además cada vez soy más tenaz en lo que producción se refiere porque también tengo algo que decir, ¿no? Y sé lo que quiero y sobre todo lo que no quiero. Entonces me meto justo hasta el límite que creo que puedo meterme, ¿no? Porque si delego en un productor como Carlos, que además es conocedor de todo lo que está de tendencia y lo que se lleva, sobre todo él que es una persona que está muy pendiente de lo que es moderno y actual, pues, también me dejo llevar, ¿no? Pero sí, en algunos sonidos he metido mano. Bueno, hay canciones que tenía guardadas ahí en el cajón, como Frida y sus flores, que lleva casi cuatro años compuesta y la tenía como una de mis niñas mimadas, ¿no? Hay otras, como la que le dedico a mi hija, Tienes que vivir, que surgió una noche en la cama, escribiendo, pues, como, no sé, tres horas, en tres horas la escribía. Hay cosas que fluyen más rápidamente y fácilmente y otras que me han costado más trabajo, como Levántate, en la que participó mi marido, porque se me atascaba bastante y me pilló una noche un poco como atacada y me ayudó mucho, mucho, la verdad es que mucho. Por eso la firma él también. Quizás no éramos conscientes de la química que había entre nosotras, pero lo dejamos bastante manifiesto en el aniversario en el Calderón y yo soy la primera sorprendida y ella también. Yo creo que había más química todavía de la que pensábamos que podría haber y era un poco continuar, ¿no?, esa magia que había entre nosotras cuando le propuse a la compañía, a ella y a Carlos Gin, que había que hacer algo juntas, algo más. Y fue cuando Carlos nos escribió a medida, este, si me cambias los recuerdos. Siempre he tenido suerte, no sé por qué esta vez, ¿no? Sobre todo con un disco que me creo de pe a pa y del que estoy muy orgullosa. Gracias. 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 Gracias.